Hola a todos, soy Rafos Pedra, especializado en marketing digital, con un enfoque particular en SEO y analítica web. Hoy os voy a contar un poco sobre mi ámbito de trabajo y cómo podéis prepararos para entrar en este fascinante mundo. Empecemos por lo básico, el SEO, ¿qué significa realmente? Imaginad que alguien busca un producto o servicio que ofrecéis, pero no os tienen que encontrar por vuestro nombre, sino por lo que necesitan. El objetivo del SEO es hacer que vuestra web aparezca como una de las principales opciones en esos momentos cruciales. No se trata solo de ser visibles, sino de ser encontrados por quienes ni siquiera saben que existís. Por otro lado, la analítica web nos permite entender cómo los usuarios interactúan con vuestra página. Es como un detective digital, buscando pistas en los datos para mejorar tanto la experiencia del usuario como el rendimiento de la web y definitivamente mejorar las conversiones. Para adentrarse en el mundo del SEO y analítica, ciertas formaciones son especialmente útiles. La informática, por ejemplo, es fundamental desde mi punto de vista para el SEO técnico. Periodismo para crear contenidos atractivos y las matemáticas para la analítica. Pero más allá de la formación técnica, lo que realmente marca la diferencia en este sector es la empatía. Entender a vuestros clientes y comunicar eficazmente son habilidades clave. La empatía, no solo con los clientes, sino también con vuestros compañeros, es esencial. Trabajamos en equipo y transmitimos información muy compleja de manera sencilla y efectiva. El SEO, como cualquier otro campo, requiere dedicación y muchas horas de estudio, pero cuando trabajas en algo que te gusta, el tiempo vuela. Mi consejo es que encontréis vuestra pasión y la sigáis. El trabajo en SEO y analítica web es intenso, pero increíblemente gratificante. Para quienes disfrutan del desafío. Espero que mi experiencia os inspire y os ayude a encontrar vuestro camino. Hasta la próxima.